Estás pasando de la raya Y de eso yo soy muy culpable Para que no te me vayas Te doy más de lo imaginable Estás pasando de la raya Y cada vez menos me vale Si lo malo con el tiempo cansa Si te dejo no te extrañes loco Pero ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que estás dando? ¿Qué derecho me quiere? Dime, ¿por qué me estás dañando, loco? ¿Por qué no quieres quién quieres? Solo quien puede hacer daño Y tu categoría no tienes mira Para andarme con engaños, loco Pero ¿quién te crees que eres? Loco, loco, loco ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! 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 Si lo quiso, quita solo de tratarnos, mira, hemos hecho un compromiso. No, 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 no. Te estás pasando de la raya, de eso yo soy muy culpable, para que no te me vayas. Te doy más de lo imaginable, loco, 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 pero ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que estás dando? ¿Qué derecho me hiere? Dime, di por qué me estás dañando, loco. ¿Por qué no hiere quién quiere? Solo quien puede hacer daño, y tu categoría no tienes, mira, para andarme con engaños, loco, loco, pero ¿quién te crees que eres loco, 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 bailando, loco, 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 my loco? ¡Gracias!